Mi nombre es Fernanda Ruano, tengo 22 años, estoy estudiando enfermería en primer semestre en la Universidad de Caldas. Yo soy del municipio de Cumbal, resguardo indígena de Chile, es una comunidad indígena. Estoy aquí por la política de gratuidad, puedo estudiar, ya que es un apoyo para mis padres. Mi papá terminó hasta quinto de, pues se podría decir escuela. Mi mamá igual, creo que tiene hasta tercero y mi hermano terminó el bachillerato. Me siento muy feliz de estar estudiando, de poder aumentar mis conocimientos, para así en algún momento ponerlos en práctica. La nueva política de gratuidad puede estudiar, me parece muy positiva, ya que ayuda a las demás jóvenes y personas adultas a terminar sus estudios. Bueno, la política de gratuidad puede estudiar impacto en mi comunidad positivamente, ya que jóvenes como yo no se van a quedar con la educación básica, sino que van a permitir tener una educación superior. Siento que estoy más cerca de mis sueños, ya que me considero una persona empática y puedo ayudar a las demás personas. Estoy muy feliz, ya que ahora sí puedo conocer realmente cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo, las diferentes maneras que nosotros como enfermeros podemos ayudar a las personas. Yo me siento feliz, me siento contenta de pertenecer a la Universidad de Caldas, ya que no me quedé allá estancada, seguí estudiando. Y pues decirle a los demás jóvenes que salgan, que cumplen sus sueños. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.